Claro, el reglamento del Consejo Deliberante impone la obligación de sesionar dos veces al mes y para poder ampliar cada 15 días es una rutina del Consejo Deliberante para poder tener un temario y darles tiempo para trabajar en comisión y sacar los despachos a los concejales y en este mes en particular, entre las elecciones y Semana Santa, es que establecimos la sesión hoy, 11 y el 29 de abril la próxima. Y hay temas relevantes en la ciudad que preocupan por lo menos a la ciudadanía, uno de ellos es el transporte, el boleto urbano de pasajeros, ¿va a tener tratamiento en el día de hoy? En el caso, ayer tuvieron una comunicación de parte de concejales que conforman entre sí la mayoría pidiendo que no se sesione, pidiendo que se postergue la sesión. Esta postergación que ellos alegaron, yo la rechacé porque sostuvieron que tenía que ver con una cuestión de la veda electoral, veda electoral que empieza mañana, por eso hoy son los cierres de campaña. La función pública que nosotros cumplimos no tiene que ver con esta situación, pero igualmente sabemos que nos han comunicado, adelantado, que no van a venir por eso los presidentes de bloque, ayer tampoco fueron a parlamentarias esos presidentes de bloque. Nosotros igual tenemos esta imposición legal de sesionar dos veces al mes, la sesión está convocada, el consejo está dispuesto, algunos concejales los que corresponden y consideran van a venir a trabajar, que es un trabajo, el concejal, recuerdo a la ciudadanía, tiene dos funciones, dos deberes importantes y casi excluyentes, venir a sesiones e ir a comisiones. Por sobre todos los deberes que tiene, cada 15 días tiene que sesionar y participar de las reuniones de comisión que hay, que hay muy pocas cuando hay reunión. Así que manifesté que esta inasistencia sería injustificada, por cuanto estamos en una fecha con una cantidad de expedientes que podrían tomar Estados parlamentarios. Por eso es un poco loco considerar que sea el oficialismo el que use una estrategia legislativa como es la de no dar quórum para evitar que tomen Estados parlamentarios sus propias iniciativas. Porque imagínense que el aumento del transporte de boletos de pasajeros es una ordenanza propuesta por el intendente. La designación de la juez de falta es una propuesta iniciada por el intendente. La modificación de la territorialidad del Parque Barisco es una iniciativa legislativa del intendente y a su vez tiene presentaciones que consideraron importantes, como la empresa de Closeramic, dentro del otiniente de la sociedad, que la presentó el concejal González. Asimismo hoy venían a hablar desde otra temática y desde otro aspecto que para un sector de la sociedad es muy importante por dos razones, que es tracción a sangre. Hoy por hoy si no hubiera quórum se le impediría la participación ciudadana a un grupo de personas que vienen a pedir no solamente el cumplimiento de una ordenanza que es una obligación, por parte del intendente Barisco, que para eso es su función, sino a su vez una sensibilización en cuanto a la cuestión alemán. Ameritan que vengan, estén en sus bancas, escuchen y continúen el proceso legislativo de las normas que como ya hemos hablado, por ahí se puede discutir la calidad normativa, pero sigue siendo el trabajo que uno tiene que venir a brindarlo.